Y recordarán el caso de la primera piloto comercial paraguaya que había renunciado a más de 20 años de trabajo en una línea aérea comercial debido a los acosos de todo tipo que sufría. Esta mujer esta mañana se entrevistó con varias autoridades y Alejandra Viola estuvo acompañando el caso. Adelante. Sí, así mismo Mabel estuvo, como están viendo ya en imágenes, estuvo con el senador Carlos Filizola, también nos contó que un poco antes se reunió con Lilian Samaniego, también está prevista una reunión con la ministra de la mujer, en fin, toda esta serie de reuniones que hay que aclarar que fueron a pedido de los legisladores, o sea, Filizola le convocó a Leticia y así también ocurrió lo mismo con Lilian Samaniego. Básicamente te cuento lo último, los detalles de este caso porque ya conocemos, fueron 24 años, según denuncia la mujer, de bullying, de acoso, de maltrato físico verbal y que le derivó obviamente en el síndrome de Burnout que es lo que padece actualmente. Hoy lo que hicieron fue presentar justamente esta acción judicial que están iniciando los abogados para pedir una indemnización a la empresa Latam, que es para la que prestó servicios durante todos estos años. Y bueno, y entre otras cosas comentar un poquito cómo está ella, ella no se va a quedar acá en Paraguay, ella en su momento, no sé si recordarás, había dicho Paraguay para mí es tóxico. Te iba a preguntar eso, Alejandra, cómo fue para que ella pueda venir, porque supongo que habrá sido una crisis para ella pisar un avión, territorio paraguayo, viajar en avión. Sí, sí, sí. Y fue realmente a pedido de los abogados porque el grupo que le representa le dijo tenés que venir sí o sí para empezar esta acción judicial, claro, para empezar acá en Paraguay contra los directivos de la empresa Latam. Es por eso que vino y se queda hasta el viernes, según manifestó, era una corta estadía. Ella va a ser internada ahora en el Perú para continuar este tratamiento y bueno, es lo que encierra un poquito de esta historia. Vamos a escuchar justamente lo que señalaba ella en un momento de la nota y también con su abogada, la abogada Valeria Recalde, que es la que le representa justamente a Leticia Ruiz Fonseca. Escuchemos a Amos. Yo me he llevado a bajar del avión en silla de ruedas porque mis piernas no me respondían, perdía el habla durante dos, tres días, no me levantaba de la cámara durante dos, tres días. Y eran síntomas que mi cuerpo y ella iban dando ya hace años y yo no sabía que eso era consecuencia del moving laboral, que es un desgastamiento, síndrome de Burnout, que es el trabajo que te está quemando ya por la presión, por la discriminación, por los maltratos físicos y verbales. Por Dios, si vengo a decirle, estoy contando la punta del ICER y nunca hablé porque me acostumbré a ello. Sería una acción reclamando una indemnización en contra de la cosa, en función a los daños que ella recibió durante todo este tiempo. Alejandra Viola, brevemente, ¿quiere decir que no hubo un acuerdo con la empresa? Porque la aerolínea había dicho que se estaba, en el ámbito de la privacidad, dialogando con la comandante. Sí, recuerdo el comunicado que había salido, ellos publicaron este comunicado en sus redes sociales incluso, pero no, ellos desmintieron. Es más, Leticia dijo que nunca, desde que ocurrió, digamos, la denuncia, porque hay que recordar que ella hizo su descargo en Facebook, ella no pensó que esto iba a tener una repercusión como la que tuvo, desde ese momento jamás se han comunicado. Es más, dijeron que esos casos de bullying y de discriminación nunca existieron.